Pues es un día muy especial, en el que firmamos nuestro convenio con la financiera rural, que eso a la vez se traduce en muy buenas noticias y sobre todo en una opción sólida, fuerte y viable para el sector rural para poder tener una fuente de financiamiento para así poder sacar adelante sus actividades.